Hola amigos, ¿cómo están? En el inicio de la décima octava fecha, en el Estadio Monumental José Fierro, Atlético Tucumán ganó con gol agónico 1 a 0 a Arsenal de Sarandí. En la continuidad de la fecha 18, hoy sábado, en el Estadio Juan Carmelo Cerillo, en un partido que seguramente va a haber un antes y un después, por la muy mala interpretación del VAR, a cargo de Diego Aval, Gimnasia empató 0 a 0 con Sarmiento de Juní. En el Estadio Ciudad de Vicente López, Platense le ganó 1 a 0 a Belgrano de Córdoba. Y por último en este día sábado, en el Estadio Libertadores de América, Ricardo Enrique Bochini, independiente igualó 1 a 1 con Lanús. Vemos lo más destacado en este compacto. Y llegó el gol del triunfo para el decano, por intermedio de Ramiro Ruiz Rodríguez, en el adicionado por el árbitro Nazareno Arasa. Diego Aval, encargado del VAR, anuló el gol de Gimnasia ante Sarmiento por un offside inexistente. No tiene explicación alguna. No hay duda que Aval no tiene en claro los conceptos del fuera de juego. En un córner no existe el fuera de juego, grave error, le pasó algo parecido el 19 de marzo de 2012, con San Lorenzo 1-1. Cuando parte el pase del jugador Zabalero estaba fuera de juego, es decir que el línea había cobrado correctamente, y él entendió que fue pase atrás, del defensor del ciclón, pero no se dio cuenta que cuando parte el pase, estaba adelantado. ¿Qué te pareció el error de Diego Aval, en el VAR, y Ariel Penel en no ir a ver el monitor? El calamar a los dos minutos convirtió el gol del triunfo por intermedio de Nicolás Herbeto. ¿Qué te pareció el triunfo del equipo de Martín Palermo? Martín Cauterucio aprovechó el rebote que dio Lucas Acosta, tras el remate de Sergio Ortiz, y puso el 1-0 al rojo. Luciano Boggio cayó dentro del área rival y el árbitro interpretó que simuló, y lo expulsó por segunda tarjeta amarilla. ¿Te pareció correcta la expulsión? Claro penal que el árbitro Hernán Mastrángelo, recién pudo cobrarlo cuando lo llamaron del VAR. Pepe San con gran calidad, selló el empate, al pano izquierdo de Rodrigo Rey. Final en Avellaneda, Independiente 1-Lanús 1. ¿Te pareció justo el empate? Cuando los equipos se iban a los vestuarios, en el túnel se trenzaron en empujones. Aunque no pasó a mayores. ¿Qué le pasa a Independiente en el final de cada partido? No sé, lo tenemos que trabajar en la semana, nos costó el segundo tiempo, se notó. Pero siento que en el primer tiempo hicimos las cosas muy bien, así que, como te digo, elaborarlo en la semana para que no nos vuelva a pasar. ¿Qué te pareció la actuación del equipo del ruso? Creo que hicimos un buen partido, en general estuvo muy superior en la Luz, no nos ha cumplido nunca, sé que fue otra parada.